Cuando Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, se autoproclamó como el presidente interino del país, la comunidad internacional se partió en tres. Algunos gobiernos le declararon su apoyo a Guaidó, mientras que otros respaldaron al mandatario Nicolás Maduro. Además, un tercer grupo de países apuesta por la opción de un diálogo y que se celebra en elecciones democráticas, libres y con garantías para el pueblo venezolano. Entre los países que apoyan a Maduro se encuentran China y Rusia, dos potencias mundiales cercanas al gobierno chavista e incondicionales prestamistas de fondos para la nación. Para algunos expertos, esta es una relación basada en la deuda. Pekín le ha prestado a Caracas en la última década aproximadamente 54.000 millones de euros, de los que el país sudamericano todavía le debe una tercera parte. Venezuela es un territorio clave para China. Esta es la misma historia que con Rusia, quien, si bien le ha reiterado su apoyo a Maduro, también le recordó que debe cumplir a tiempo con los pagos de los préstamos que ha obtenido. Los rusos también han sido fundamentales en el abastecimiento militar venezolano. Además de estos dos gobiernos, a Maduro también bien los respaldaron Cuba, Bolivia, Turquía e Irán, quienes siempre han sido cercanos al gobierno chavista. En el otro bando, los que apoyan al líder opositor Juan Guaidó se encuentran Estados Unidos, Canadá, Brasil y la mayoría de miembros del Grupo de Lima, en el que se encuentra Colombia. El gobierno estadounidense, en cabeza de Donald Trump, siempre ha tenido en la mira a Venezuela dentro de su política exterior y ha enviado a sus halcones a vigilar de cerca la situación. Además, ha sido la principal fuente de sanciones al chavismo. Según medios internacionales, entre el gobierno estadounidense, el colombiano y el brasilero, se estuvieron gestando reuniones para apoyar a Guaidó antes de que éste se proclamara como presidente el 23 de enero. Finalmente, se encuentra el grupo que no apoya ni a Maduro ni a Guaidó y que prefiere una salida negociada en el país y nuevas elecciones. Aquí se encuentran varios estados de la Unión Europea, México y Uruguay, quienes le enviaron propuestas de diálogo para Venezuela a la Organización de Naciones Unidas.